Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los Superchats de Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Le venía a la cabeza la pobre Marta. Su cuerpo desnudo, destrozado, abandonado en el bosque. También recordaba todo el tiempo que había estado planeando hasta el más mínimo detalle su ataque. Esa gente merecía morir. Se creían dioses en la tierra. Merecían que alguien les bajara de su pedestal. Y él podía hacerlo. Estaba en su mano. Después de tanto tiempo, Marta sería vengada. Al cabo de varias horas más, vio su objetivo en la lejanía. La base militar ya estaba a la vista y los zombies estaban más ansiosos y excitados que nunca, como si pudieran prever la masacre que se avecinaba. Según los últimos informes, la lluvia les había dado un respiro y tiempo para preparar las venzas. Si la cifra de zombies era cierta, debían prepararse para un largo asedio. Y rezar. Rezar para que las vallas metálicas resistieran el invite. Pero si éstas caían... Henry se había pasado toda la noche estudiando el mecanismo que electrificaba las vallas. Era bastante sencillo. Y eso hacía que apenas manejara electricidad. Había estado probando distintas posibilidades, pero ninguna parecía ser la solución idónea para su situación actual. Podía aumentar el voltaje en una parte determinada de la valla principal, pero con el tiempo, el generador se quemaría ya que no estaba diseñado para eso. El general se encontraba en la entrada principal viendo el amanecer cuando Henry se le acercó para informarles su estudio. El militar notaba las dudas del ingeniero, pero sabía que tampoco tenían el lujo de dejar de lado cualquier defensa posible. Los tanques no llegarán a tiempo, dijo el general estudiando el horizonte. La lluvia de ayer hizo que tuviera que detenerse y el barro provocará que no puedan ir a su máxima velocidad. Henry suspiró. Tener los tanques hubiera sido una ventaja muy importante. Sin ello, sería necesario arriesgar más y confiar en que la gente no sintiera el pánico al ver a los zombies tan de cerca. Varios jeeps fueron llegando y colocándose a varias decenas de metros de la entrada, todos con ametralladoras de gran calibre y varias cajas de munición. Si los zombies pasaban las vallas, se las verían con una barrera de balas que, con suerte, los diezmarían, aunque seguramente no los pararían. Pero necesitaban algo más. Henry recordó en ese momento el laboratorio donde Gerald le había explicado que habían estado estudiando a un zombie sin demasiado éxito. Buscó con la mirada al general que estaba dando órdenes a los soldados en los jeeps. General, creo que tengo otro sistema más para ralentizar a los zombies. El militar le miró con atención y esperó que el ingeniero le explicara. En los laboratorios que hay en la base dispone de diversos tanques de hidrógeno líquido. Creo que podríamos utilizarlos para ralentizar a los zombies. Si vienen como pienso en grupo, serían bastante efectivos. ¿Y dónde propones colocarlos? Preguntó el militar. Fuera de la valla, con cargas explosivas para hacerlos detonar a distancia. ¿Y si tiene minas? Bueno, les recomiendo colocarlas también. No creo que se acerquen por la base, en nada que esté vivo, así que será difícil volar nada vivo accidentalmente. De acuerdo. Creo que también tenemos otros tanques de material corrosivo que podrían servirnos. Dijo el militar, indicando un par de soldados que se acercaran. Aunque de todas formas, sigo sin creer que podamos salir vivos de esto. El general Smith había retrasado los jeeps hasta estar bastante alejados de la entrada principal. Los morteros no se caracterizaban especialmente por ser precisos, y no era cuestión de perder soldados por alguna explosión perdida. A medida que avanzaba la mañana, los nervios se iban apoderando de la gente que habitaba el cuartel. Los soldados perecían tanto nerviosos como ansiosos. Por un lado, tenían los nervios naturales de antes de entrar en un combate. Por el otro, estaban los sentimientos de venganza por los compañeros caídos. Y también tenían miedo, no solo porque se enfrentaban contra un enemigo un número muy superior a ellos, sino por su naturaleza, que no tenía nada que ver con aquello que les habían enseñado. A lo largo de la parte exterior del base, se había ido sembrando el terreno con minas, y más cerca de las vallas habían dejado los tanques de nitrógeno líquido. El resultado de todo eso, no se sabía cuál sería hasta ponerlo en acción. Con suerte disminuiría el número de enemigos. El general suspiró cuando le anunciaron que, en breve, tendrían a los zombies cerca. No trataron mucho en aparecer. Una marea de no muertos comenzó a aparecer en el horizonte, lentamente, con movimientos torpes. Se escucharon algunos gritos apagados al ver que de la línea del horizonte se llenaban de zombies. Ni siquiera el general pudo evitar sentir algo de miedo. Miró a Henry fijamente. El ingeniero le devolvió la mirada sintiendo el mismo terror. Eran demasiados. Solo un milagro permitiría que sobrevivieran a ese combate. El general dio las primeras órdenes, y Henry se giró para comprobar que los grupos de civiles se habían situado también en las ventanas y tejados, listos para disparar en cuanto tuvieran a los zombies a tiro. Pero, ¿serviría de algo? Henry vio al general acercarse a los jeeps y estudiar a los soldados. Me temo que no puedo asegurar la victoria en esta batalla, dijo. Ni siquiera que salgamos vivos de esto. Conocemos al enemigo. No toma prisioneros. No sabe lo que es la piedad y la compasión. No se cansan. Tampoco necesitan comer ni dormir. Un discurso bastante agorero, pensó Henry. Ya se ha enfrentado a ellos. Hemos tratado de limpiar las calles poco a poco para recuperar las ciudades. Sabemos cómo matarlos. Tenemos balas y tenemos coraje e inteligencia. Delante nuestra no tenemos personas. Seres humanos. Ni siquiera están vivos todavía. Les he enseñado cómo matarlos. Ahora espero que muestren qué han aprendido a lo largo de este tiempo. Y recuerden, si nosotros fallamos, no quedará nadie para defender a los refugiados. Y eso sería una deshonra. El general respira hondo. Una cosa más. Vamos a hacer la última línea de defensa de esta base. La más peligrosa. Estaremos rodeados de zombies. Así que la misión es totalmente voluntaria. Y a usted, Jones. No quiero verlo por aquí. El soldado se quedó sorprendido al ser nombrado. Y más cuando lo ordenaron dejar su puesto. Su indignación era visible. Jones. No sé, estúpido y arrogante. Dijo el general mirándolo fijamente. Usted es de los pocos afortunados cuya familia sigue viva. Y la tiene aquí. Los protegerá mejor estando a su lado que aquí abajo. Y no es momento para egos heridos. ¿Quieres servir al ejército? Siga vivo para ello. Solo quiero soldados que no tengan más familia. Los soldados se miraron unos a otros sorprendidos. Cuando esto acabe, dijo a modo de respuesta el general, y se acabará. Necesitaremos familias. Es cierto que también necesitaremos solteros. Pero para qué crear nuevas familias, si ya las tenemos. Tendremos que repoblar el mundo. Y los niños necesitarán padres. Henry sonrió. El viejo zorro siempre sabía lo que decir. Algún soldado dejó el grupo junto con Jones, apresuradamente. Pero sus compañeros les dieron palmadas y les intentaron alegrar con algo una broma. Sabían que seguramente sería la última vez que los verían. La primera explosión retumbó en la lejanía. Y esta fue seguida por otra. Y luego otra. De repente el aire se llenó de humo de las explosiones. El general Henry y varios soldados se acercaron a la puerta principal. Los zombies habían entrado en el primer campo de minas y las pisaban tranquilamente. Cada explosión hacía volar a varios debido a los conjuntos que se formaban. Sus extremidades eran separadas violentamente. Y caían sobre el resto de zombies. Sin que mostraran ningún ápice de molestia. Los zombies que habían perdido extremidades trataban de seguir avanzando pero eran pisados por sus compañeros. Que no parecían ser conscientes de lo que estaba pasando. Con cada explosión se creaba un hueco en la masa inhumana. Que en pocos segundos era rellenado de nuevo. Y no se detenían. Seguían avanzando. Las minas seguían explotando a su alrededor. En algunos casos, los zombies incluso arrastraban miembros perdidos. De otros sin darles importancia. Era desesperante y descorazonador. Y con cada explosión se acercaban cada vez más. Las personas que habían entrado dieron un paso atrás instintivamente. Las minas habían tratado de hacer su trabajo. ¿Cuántos zombies habían caído? ¿Decenas? ¿Cientos? Eso daba igual. Su número parecía seguir creciendo a cada paso. Una pesadilla andante. Los primeros zombies llegaron a los tanques de nitrógeno líquido. Henry esperó a que estuvieran rodeados. En unos pocos minutos, los tanques ya no se veían. El ingeniero dio la señal y un soldado hizo explotar una de las cargas. A continuación hizo explotar otro de los tanques. Una humareda blanca se expandió entre los zombies. Y los inundó completamente. Ocultándolos. Mientras la nube blanca se iba extendiendo, se escucharon un par de explosiones más. Las cargas del resto de los tanques habían sido detonadas. Y la humareda se fue extendiendo cada vez más. Las personas que había en la entrada aguantaron el aliento. Fue en ese momento cuando Henry se dio cuenta de algo. El ruido de las pisadas. Con toda la excitación del momento y las posteriores explosiones, no había prestado atención, pero... Se escuchaba un ruido. Retumbante. Como si fuera un procesión. Incluso, le pareció que el suelo temblaba. El ruido en realidad era una mezcla entre pisadas y pies arrastrándose. Y cada vez era más grande. De la humareda blanca comenzaron a salir muertos vivientes. A algunos se les había congelado parte de la cara y ahora se les estaba cayendo a cada pedazo. Con cada paso que daban. A otros, las manos, brazos o el torso. Pero seguían caminando a pesar de todo. Un espectáculo espeluznante. Finalmente el humo se disipó. Henry vio que su idea había causado estragos en las filas zombies. Decenas de muertos tenían las extremidades inferiores, congeladas y pegadas al suelo. Y a pesar de todo habían intentado seguir caminando con la consiguiente separación de las extremidades. Y su posterior caída al suelo. Los caídos habían sido pisoteados. De nuevo para otros zombies. Y los huecos se habían vuelto a cerrar. Todos permanecieron en silencio mientras observaban aproximarse a la masa de no muertos que no parecía tener fin. El general activó el walkie-talkie. ¡Disparen los morteros! Unos segundos después el grupo se había alejado de la puerta. Y los morteros habían comenzado a disparar. Los soldados en los altos de los tejados iban dejando caer los proyectiles en los largos tubos. Luego estos los escupían para que se formara una parábola. Por último, acababa en medio de la maraña de atacantes que cada vez se reencontraban más cerca de las verjas de la base. Al igual que había sucedido con las minas, los proyectiles de los morteros causaron estragos entre las filas de zombies. La masacre era tremenda. Y los proyectiles provocaban que los trozos de muertos vivientes volaran por todas partes. Pero a pesar de todo, nada parecía detenerlos. Por cada monstruo que los proyectiles destrozaban, otro cubría su hueco. Y parecían imparables. Henry se preguntaba cuántos cuerpos habían destrozado o inutilizado. ¿Cientos? ¿Miles? Y a pesar de todo, no parecían acabarse nunca. Y como el general había dicho, no parecían cansarse ni ser conscientes de sus pérdidas. Continuaban avanzando a pesar de las explosiones, a pesar de los cuerpos destrozados. Les daba igual. No parecía que nada pudiera pararlos. El general ordenó a un pelotón que se preparara. Los soldados se acercaron a las verjas delanteras con las armas dispuestas. —¡Ya saben lo que tienen que hacer! —dijo el general comprobando su fusil de asalto. —¡Disparos certeros a la cabeza! ¡Hasta que se acaben las balas! Luego, activó el walkie-talkie. —¡Ametralladuras! ¡Preparadas para cubrir nuestro repliegue! Desde los tejados cercanos, varios soldados levantaron sus pulgares en señal de acuerdo. Detrás de los soldados con los fusiles de asalto había otros armados con escopetas, listos para usarlas si los zombies lograban pasarles las verjas. Henry era uno de los que llevaban escopetas. Nunca se había caracterizado precisamente por ser un buen tirador, y ahora se veía plantado ante esas malditas criaturas que no dejaban de avanzar a pesar de las bajas. Los primeros zombies llegaron a la altura de las verjas, y el general miró al ingeniero y asintió. Este encendió su walkie-talkie. ¡Activa el generador! Los zombies comenzaron a agarrar la verja tratando de atravesarla sin éxito. Unos segundos después, comenzaban a moverse como si tuvieran un ataque de epilepsia. Las manos deshumearon, pero siguieron agarrándose a las verjas, como si la electricidad que estaba quemando su piel y pasaba a través de su cuerpo no estuviera allí. Un par de minutos después, los primeros zombies que habían recibido las descargas cayeron al suelo fulminados. Parece que funciona, dijo el general con una pista de esperanza en su voz. La electricidad debe de estar haciendo un cortocircuito o sus cerebros, dijo Henry. Pero no creo que podamos mantener mucho tiempo ese voltaje. La generadora acabará quemándose y dejará de funcionar. ¡Pues tendremos que ayudarlo! ¡Fuego! Los soldados comenzaron a disparar sobre los zombies. Las cabezas de los no muertos comenzaron a explotar y los cuerpos se fueron acumulando delante de la verja principal. La mayoría de disparos dieron en su blanco y los soldados continuaron disparando. Cada uno a su ritmo, pero sin descanso. Mientras unos cambiaban los disparadores, otros continuaban disparando. Los casquillos se fueron acumulando a sus pies, en una cantidad que Henry nunca había visto antes, y seguramente tampoco el general. Pero por más zombies que dejaban sin cabeza, estos no parecían cesar. Su empeño y otro problema se estaba comenzando a formar. Los zombies continuaban avanzando pisando a los caídos, haciendo más difícil que los defensores pudieran disparar a gusto. Cada vez que aparecía uno, le disparaban, pero una vez caía otro, le pasaba por encima. Y poco a poco se fueron formando una especie de rampa a los pies de la verja, hasta que el primer zombie cayó al suelo, en el interior de la base. Los zombies estaban dentro. El general se maldijo por haber cometido otra vez el mismo error. Su pensamiento militar le había traicionado. Estaba acostumbrado a combatir contra seres humanos, y por lo tanto no había previsto que volvieran a pasar lo mismo que la primera vez que se enfrentó contra esas malditas criaturas. Sus cadáveres se apilaron delante de la verja, hasta formar una rampa por la que los demás podían pasar. Había vuelto a permitir que los soldados y el resto de refugiados estuvieran al alcance de los no muertos. Los primeros zombies habían comenzado a caer desde lo alto del cúmulo de no muertos, como si fuera Lemmings. De una forma casi cómica continuaban avanzando a pesar de tener solo aire sosteniéndolos. Los soldados caían por efecto de la gravedad al suelo, y luego trataban de levantarse, pero no había nada gracioso o divertido en aquella situación. ¡Retirada! Ordenó el general viendo que no tenía sentido estar plantados ahí disparando, ahora que los zombies habían traspasado la verja, y los podían superar en cualquier momento. ¡Quiero que los jeeps formen una línea de defensa a 100 metros de la verja! ¡Los usaremos para cubrirnos! ¡Y poder seguir disparando! Pero, mientras los primeros zombies caían ante los disparos de las escopetas de los soldados que cubrían la retirada de sus compañeros, los jeeps que hasta en ese momento habían estado aparcados al otro lado de la base se fueron acercando rápidamente hasta formar una barrera. Los soldados, a medida que llegaban a la altura de los jeeps, se situaban detrás de los mismos, mientras el general se subió a uno de los jeeps y empuñó a una de las ametralladoras de gran calibre. Los zombies que iban saltando a la valla aumentaron en número, y los soldados con las escopetas fueron retrocediendo paso a paso, mientras descargaban sus mortales perdigones en el torso y la cabeza de los invasores. Pero llegó un momento en el que por cada zombie que caía, cinco los reemplazaban. El camino hasta los jeeps estaba sembrado de los cartuchos de las escopetas. Las ametralladoras de los tejados cercanos comenzaron a disparar sobre los zombies con menos aciertos que el resto de armas. Además, la distancia era mayor, y las ametralladoras no eran precisamente armas de precisión, más bien de destrucción, algo que contra cualquier enemigo vivo serviría, pero no en el caso de los zombies. El general ordenó a los soldados, con los morteros, que siguieran disparando. La idea era tratar de conseguir que llegaran el menor número posible de zombies a la pila de cadáveres y que así no pudieran entrar en la base. Pero todo parecía inútil. Los zombies parecían querer quedarse en la base militar. Algunos zombies que caían al otro lado de la verja no tenían tiempo de levantarse. Bien fuera por los disparos de los soldados, o bien fuera porque algún otro zombie le caía encima. El general vio con impotencia cómo una segunda montaña de cuerpos se fue formando al otro lado de la verja. Cualquiera que estuviera observando desde afuera el ataque, no pensaría que los atacantes eran criaturas sin mente ni inteligencia que solo actuaban por instinto. Incluso, acumulaban a sus caídos para poder subir por ellos y atravesar la verja. Decenas de zombies se acercaban a la línea que habían formado los jeeps y por la que disparaban los soldados. El general Smith ordenó que las ametralladoras de los vehículos comenzaran a disparar, y los soldados no se lo pensaron un segundo. Apretaron el gatillo tratando de destruir la cabeza de los atacantes, o simplemente destrozarlos con las balas. Los zombies seguían cayendo al otro lado de la verja por la acción de los proyectiles de los morteros, pero eso no impedía que docenas de ellos subieran por la improvisada rampa y bajaran por el segundo montón de cadáveres. En unos minutos eran cientos de zombies los que atravesaban las verjas, y los soldados comenzaban a quedarse sin munición. Por otra parte, las ametralladoras comenzaban a calentarse en exceso, lo que podía provocar que en vez de disparar la bala, las hicieran explotar en el interior del arma. El general no tuvo más remedio que ordenar la retirada a los soldados. Mientras Henry mandaba a un par de soldados que fueran a buscar extintores para tratar de usarlos como refrigerantes para las ametralladoras. Los soldados llegaron a los extintores y comenzaron a usarlos en las mismas armas, que parecían haber ido cogiendo un ligero color rojizo, aunque seguramente era la imaginación de los soldados, o tal vez las salpicaduras de los zombies. El patio ya estaba perdido. El general lo sabía, pero no podía dejar su posición. Tenía que seguir disparando hasta el último momento. Tratar de matar al mayor número posible de esas cosas. Los que quieran retirarse que lo hagan ahora que pueden, gritó el general, tratando de hacerse entender por encima del ruido de las explosiones y también de las armas. No creo que tengan otra oportunidad. En breve tendremos a los zombies encima. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo que hasta entonces había pasado desapercibido para él, debido a lo centrado que estaba mirando al frente, golpeó su cabeza. Los zombies habían ido expandiéndose por los laterales sin problemas, y amenazaban ahora con rodearlos y dejarlos sin escapatoria. Un movimiento de tenaza. Simple, pero mortal. Los zombies avanzaban por todas partes, y los de los laterales amenazaban con rodearlos y atacarlas por detrás. Ahora que prestaba atención a su alrededor, se daba cuenta de que los soldados de los tejados habían tratado de avisarles, pero con el ruido que había y lo concentrado que estaba, le había sido imposible darse cuenta. Una vez más, dio la orden. —¡Todos los que estén encima de un jeep que abandonen su puesto! ¡Los cubriremos desde los jeeps! Ningún soldado dejó de disparar, y al general le inundó una sensación agridulce viendo la lealtad de sus soldados y su profesionalidad. —¡No deben de seguir aquí! insistió. ¡Es una orden! ¡Deben proteger a los civiles! Esta vez los soldados se miraron unos a otros y comenzaron a abandonar su posición, mientras los zombies comenzaban a cerrar su tenaza acercándose por detrás de los jeeps. Algunas de las ametralladoras de los jeeps comenzaron a disparar para cubrir a sus compañeros, que también se encontraban disparando mientras corrían para impedir que los zombies les cortaran la retirada. Los muertos casi estaban ya a la altura de los jeeps cuando el último de los soldados alcanzó uno de los almacenes y la puerta se cerró detrás de él. Los jeeps estaban rodeados, pero a pesar de eso, seguían disparando, tratando de reducir el número de atacantes e intentando ganar tiempo hasta que llegara la ayuda de algún tipo. Esa era la única esperanza real. Que llegara ayuda desde el exterior. El general miró a su alrededor. Parecía que los zombies habían dejado de caer por la verga exterior. O simplemente es que no cabían más. No era fácil saberlo. Fue entonces cuando notó una mano agarrándole al tobillo. Agitó la pierna, giró la ametralladora y disparó a ras de su jeep, acabando con varios zombies. Pero un par de manos más arrancaron su tobillo otra vez. Y esta vez con más fuerza. Cuando el general se giró para disparar, notó que otras manos le agarraban al otro tobillo, haciendo que perdiera el equilibrio. Fue arrastrado fuera del jeep y rodeado por un grupo de zombies que alargaban los brazos para tomarlo. Henry escuchó una explosión cercana. Se giró para ver un humo negro ascendiendo de un pequeño círculo. Prueba de una pequeña explosión. El general Smith no estaba encima de su jeep. Y el ingeniero que se imaginó lo que había ocurrido mientras miraba la granada sin seguro que tenía en su mano. El general había perdido la vida llevándose con él a todos los enemigos que había podido. Los zombies comenzaban a empujar los jeeps y los soldados iban perdiendo el equilibrio y cayendo en sus propias manos. Poco a poco, el ruido de las ametralladoras fue cesando. Era cuestión de tiempo que Henry también cayera. Pero mientras tanto, se trataría de llevarse a tantos como le fueran posible. Sam, la que había sido una de las encargadas de seguridad de la factoría de Henry, observaba impotente la invasión zombie desde el tejado de uno de los edificios. No podía hacer apenas nada, salvo esperar. Su misión era proteger al grupo de civiles que estaba bajo su cargo. Le debía la vida al ingeniero. Y ahora tenía que observar casi en primera fila. El final seguro de su jefe. Los zombies habían ido haciéndose poco a poco con el patio de la base. Y sin querer, habían rodeado los jeeps. Ahora los soldados que estaban en los jeeps habían ido desapareciendo agarrados por los zombies. Con lágrimas en los ojos, vio como finalmente Henry era arrastrado hacia la marea de no muertos. Y unos segundos después, en el sitio por el que había desaparecido, ocurrió una explosión en la que varios zombies eran desmembrados y destrozados. Por lo menos aseguraba de no resucitar. Sam miró a uno de los soldados que había en el tejado esperando sus órdenes. Al lado tenía varias cajas conmutadoras. Con resignación, asintió con la cabeza. El soldado activó su walkie-talkie. ¡Fuego en el hoyo! Gritó. Y pocos segundos después, activó las cargas que había al lado de los depósitos de gasolina de los jeeps. La onda explosiva recorrió todo el patio tirando al suelo a casi todos los zombies. La fuerza de la explosión exterminó a una gran masa de ellos y las llamas consumieron otra gran cantidad. Aquellos que trataban de ponerse en pie sin darles importancia a las llamas que consumían su cuerpo y haciendo a estas propagarse entre los demás zombies. En unos minutos el número de zombies que había en el patio descendió en una gran cantidad, pero cuando las llamas se consumieron y el humo de las explosiones se disipó, todavía quedaban suficientes como para arrasar la base sin problemas. Y por si fuera poco, el olor a carne chamuscada inundó el lugar, convirtiendo el simple hecho de respirar en algo nauseabundo. Poco a poco los zombies volvieron a extenderse por los patios, camino de los edificios más cercanos que guardaban sus preciadas presas. Seres humanos vivos. Los gritos del interior del edificio llamaron la atención de Sam. Rápidamente tomó su arma y bajó las escaleras que comunicaban el tejado con el interior. Era un desastre. Los zombies habían entrado en el edificio y habían pillado a todos desprevenidos. Miró alrededor mientras corría hacia las escaleras que llevaban al primer piso intentando descubrir cómo habían invadido el interior. El edificio era uno de los talleres donde los tanques eran reparados y consistía básicamente en una zona inferior, casi vacía en esos momentos. Un primer piso que ocupaba únicamente una pequeña parte dedicada a las oficinas, una zona de descanso y diversas pasarelas y vigas que recorrían el interior desde cierta altura y que se usaban para levantar y transportar maquinaria pesada de los tanques de un lado a otro del edificio. La mayoría de la gente se encontraba ahora corriendo de un lado para otro en la planta baja, histérica, sin saber qué hacer. Los pocos soldados del interior hacían lo que podían para mantener a raya a los zombies, pero la gente corriendo de un lado para otro no ayudaba precisamente. Sam indicó a varios soldados que estaban disparando desde el primer piso que la acompañaran mientras trataba de gritar las órdenes. Comenzó a bajar rápidamente las escaleras que comunicaban con la planta baja y vio el sitio por el que estaban entrando los zombies. La explosión de los chips había debilitado las paredes del edificio y varios de estas cosas estaban entrando por un agujero. Además, por lo que podía ver, la misma explosión había disparado zombies a través de los enormes ventanales del edificio, permitiéndoles la entrada y rodeando de alguna manera a la gente que creía estar a salvo en el interior. Nada más llegar, ordenó a los soldados que comenzaran a evacuar a los civiles hacia la primera planta y el tejado. Debían abandonar enseguida esa zona porque seguramente se llenaría de zombies en poco tiempo. Sam trataba de hacerse escuchar, pero entre los disparos y el griterío de la masa era casi imposible. Afortunadamente, los soldados comenzaron a captar la idea y señalaron hacia las escaleras mientras vigilaban que ningún zombie se acercara y subiera el primer piso. Fue entonces cuando surgió un nuevo problema. La gente comenzó a golpearse en las escaleras tratando de ponerse a salvo sin tener en cuenta a los demás. Era el sálvese quien pueda. Y los soldados se veían desbordados por la marea humana que quería ponerse a salvo tratando de subir las escaleras que no estaban diseñadas más que para subir dos personas a la vez. Mientras tanto, los zombies comenzaron a asomarse por el agujero de la pared, atraídos por los gritos de la gente y por los disparos de los soldados. Sam estaba desbordado al igual que los soldados. Los civiles eran intratables y no escuchaban a nadie. Con la aparición de los primeros zombies, las personas se convirtieron en una masa aterrada con la que no se podía entrar en razón. Algo que a su modo le recordaba a los no muertos. Trató de coordinar a los soldados de manera que la mayoría se encargara de disparar a los zombies que entraban por el agujero de la pared, mientras que un pequeño grupo trataba de acabar con los zombies que habían entrado disparados por las ventanas. La mayoría no era un problema físicamente, ya que el vuelo y el aderrizaje les habían destrozado las piernas o les habían partido en dos. Pero la gente no era consciente de ello. Solo veían zombies. Un peligro. No eran capaces de entender que eran casi inofensivos, apenas incapaces de moverse. Los soldados acabaron sistemáticamente con esos zombies, pero la gente continuaba sin calmarse. Constantemente miraban el agujero por el que los zombies se iban entrando cada vez más y los números se iban disparando hacia arriba. Veían que las colas en las escaleras no avanzaban, así que se ponían a dar empujones y gritaban estéricamente. Afortunadamente los soldados se mantenían firmes y no dejaban de disparar a los zombies que entraban los que estaban provocando un efecto montaña otra vez. Pero esta vez los zombies tenían más dificultades para entrar, porque además de empujarse entre ellos como los vivos del interior, se veían obstaculizados por los cadáveres de los que habían entrado antes que ellos y que comenzaban a apilarse. Sam indicó al grupo de soldados que había acabado con los zombies del interior que se ocuparan para que subieran las escaleras poco a poco y ordenadamente. Con suerte la presencia de los soldados calmaría un poco los ánimos, aunque por desgracia, no los muertes. Pudo observar a varias personas que habían sido aplastadas por el gentío o que habían sido pisadas y abandonadas sin vida. La naturaleza humana era así de cruel. Los soldados se centraron en proteger a los más ancianos, las mujeres y los niños, las personas más incapaces de protegerse. Cuando comenzaron a golpear a la gente más fuerte que quería pasar por encima de los demás, parecieron recuperar las funciones principales de sus cerebros y su comportamiento pasó a ser más tranquilo y civilizado. Rápidamente la planta baja comenzó a despejarse. Apenas quedaban ya personas y Sam dio la orden a los soldados que comenzaron a retirarse hacia las escaleras, mientras indicaba a otros que colocaran explosivos en las mismas. Los zombies habían derribado su propia muralla de muertos a base de empujar y de nuevo comenzaban a entrar en un gran número. La planta baja se fue vaciando de manera que solo quedaban los zombies y los soldados. Los civiles, ahora a salvo, estaban más tranquilos y aguardaban contención en el primer piso para ver lo que iba a ocurrir. Tenían la esperanza de que los soldados les protegieran y no huyeran. Sam indicó a los soldados que se retiraran. Los primeros al llegar al primer piso habían comenzado a disparar para cubrir a sus compañeros. Solo un detalle no les gustó a Sam. Los heridos graves no tenían posibilidad de sobrevivir, si no los llevaban hasta el recinto médico de la base. Pero eso era algo imposible debido a que los zombies que deambulaban por todo el exterior de la base así lo hacía. Al menos habían sido heridos por humanos y no por zombies. Un par de voluntarios comenzaron a tratarlos con los botiquines y con el material médico que habían acumulado con anterioridad en el primer piso. Algunos supervivientes y soldados intentaron también evacuar a los muertos, pero Sam se había negado categóricamente. No solo por razones higiénicas, sino también por razones de seguridad. Era como tener al enemigo en casa. Lo único que se podía hacer por ellos era asegurarse de que no volvieran a la vida, como aquellos monstruos. Una tarea que seguía sin ser nada sencilla. El último de los soldados subió por las escaleras y Sam dio la orden. Una serie de pequeñas explosiones retumbó en el interior del edificio y el sonido se expandió a través del eco existente. Un tramo de las escaleras se derrumbó, dejando el primer piso incomunicado y sin opción para los zombies. De momento, no podrían alcanzarlos. Sam, con la ayuda de los soldados, distribuyó a los refugiados como pudo. El espacio de la primera planta era finito, e incluso le costó convencer a la gente para que excediesen las zonas más cómodas a los heridos y necesitados. La miseria humana continuaba existiendo a pesar de que eran testigos de lo que había sucedido. En más de una ocasión tuvo que amenazar con lanzar a alguna persona a los zombies si es que no cedían en su tozudez. Al menos, algunos estaban de acuerdo en quedarse en el tejado y trataban de causar la menor de los problemas, siendo conscientes de lo que estaba pasando. Disponían de suministros para resistir, pero no se sabía por cuánto tiempo. Era cierto que el edificio tenía un pequeño baño con ducha, pero el número de personas era grande y las reservas de agua pequeña. Solo se podía esperar a que de alguna manera hubiera un milagro. Sam subió a la azotea y se sentó mirando hacia el patio. Los zombies seguían invadiendo cada vez con mayor cantidad del interior, aunque parecía que al único edificio al que habían accedido era el suyo. La mayoría pululaban de forma errática y sin rumbo, al igual que dentro del edificio. Eso era lo que más desconcertaba de esos malditos bichos. Su comportamiento no tenía sentido. Sus movimientos no parecían tener ningún objetivo salvo el de atrapar a su presa. Lo cierto era que no había tenido mucho contacto con los no muertos, ya que ella era la primera ocasión en que los había visto en ese número tan grande y podía estudiarlos sin peligro. Al parecer no había mucho que estudiar. Eran estúpidos, sin rastro alguno de inteligencia y no parecían ser conscientes del daño que sufría su cuerpo. Les daba igual que les faltara un brazo o tuvieran toda la piel carbonizada. Mientras sus músculos pudieran responder, continuaban su paseo. Y el olor. Nunca se había dado cuenta realmente de ello, pero apestaba a carne podrida. Y ahora también carne quemada. Era insoportable. Cada vez que descansaba a la vista, veía los destrozados que estaban sus cuerpos y también los destrozados ocasionados por las explosiones de los jeeps. Y recordaba la muerte de Henry, el general Smith y el resto de los soldados. Cerró los ojos tratando de olvidar, pero su mente volvía a las atroces escenas. Escuchó los lujos del ruido de los truenos. ¿Otra tormenta, tal vez? Tal vez el agua ayudaría a quitar el olor a muerte. Pero había algo extraño. Los truenos eran muy seguidos. A su pesar, no pude evitar abrir los ojos tratando de descubrir el origen de los truenos. Al principio no pudo ver nada, pero de repente, en las afueras de la base, comenzaron a suceder las explosiones, una detrás de otra. Y los zombies comenzaron a volar en pedacitos. Poco a poco, el ruido de los truenos se convirtieron en los terribles sonidos que los potentes motores de los tanques hacían. Sam observó cómo en su primera aproximación los tanques descargaban sin descanso su arsenal a través de sus largos cañones sobre los zombies que había en el exterior de la base. Cuando los tanques se habían acercado más a la base, los cañones guardaron silencio y un ruido más aterrador se empezó a escuchar. El que provocaban las orucas de esos pesados vehículos al pasar por encima de los zombies, vivos o muertos, y aplastarlos. Se podía escuchar los huesos de los cuerpos de los no muertos triturados y aplastados. El espectáculo después del que los tanques pasaran por encima de esa zona era vomitivo. No quedaba nada en pie o entero. Sam pensó aliviada que todo había terminado de momento. Desde la distancia, Mara había observado todo lo ocurrido en la base y en su exterior sin poder hacer nada. Con lágrimas en los ojos había asistido la muerte de su superior, el general Smith. Sus puños se cerraron y sus dedos se apretaron. Tanto que las palmas de sus manos comenzaron a sangrar. Se sentía rabiosa e impotente. Le recordaba todo. Y ahora, tenía claro que su misión era encontrar y matar a Doc. Mira, Eva, o dejas de poner cara de amargada, o te dejo por ahí tirada y ver algún zombie si quiere devorar tu cerebro. Entiendo tu enfado, pero soy un científico. No puedo decirle que no a los misterios de la vida. Es parte de mí. Sí, yo también pensaba que todo sería normal. La usaría como experimento y la dejaría tirada ahí donde la encontré, pero estaba durmiendo. Con todas las heridas que tenía, la sangre que había perdido y que no estaba inconsciente. Bueno, estaba durmiendo. ¿Cómo que cómo lo sé? Aparte de porque soy científico y haberme pasado toda la vida investigándolo. ¿Por qué movía los ojos? A ver, ¿cómo te lo explico? Si estás inconsciente o en coma o muerto, tu actividad REM es distinta si estás durmiendo. Como sabrás, cuando duermes y sueñas, la actividad REM se dispara muy alto, y eso se nota en el movimiento errático de los ojos. Además, ¿quién es tan importante como para que manden mercenarios detrás de ella? Y si te fijas, limpiaron la ciudad de zombies. Otro misterio a resolver es cómo lo hicieron, para tener un coto de casa privado y que nadie los molestara. Y estos mercenarios no eran aficionados. No. Así que, ¿quién es esta chica? Y para colmo, mientras estudiaba el caso y decidía qué hacer, aparece un cura. ¿Cuántos curas nos hemos cruzado desde que nos conocemos? No hace falta que respondas. Yo te lo diré. Ninguno. Es cierto que en mis viajes antes de conocerte traté con un par de ellos, pero no suelen salir de sus parroquias. Y este no solo no estaba escondido detrás de sus feligreses, sino que se dedicaba a cazar zombies. ¿Tú sabes qué oportunidad te representa eso? Un cura que va dando la extrema nusión a los zombies y una misteriosa dama que sueña. Y no recuerda nada. Mira, reconozco que cuando el cura me lo contó, no me lo creí. La amnesia es un fenómeno que, aunque no es extraño, sí que no es habitual. Y allí estaba yo. Con un cura cazador de zombies. Y una fugitiva amnésica. Era como aquel chiste. Cuando un cura, una amnésica y un científico con un cerebro. Y que estás cansada de oírlo. Vale, señorita. Tampoco hace falta que me enfade. Vaya humor que tienes hoy. Pero bueno. El caso es que no pude resistirlo. Tenía que comprobar con mis propios ojos que realmente la chica era amnésica. Y saber el motivo por el que la perseguían. ¿Y por qué un cura coge fusil? ¿Se dedica a matar a unos muertos en vez de tratar de convertirlos o algo así? Es un misterio. Y he de reconocer que cura de vez en cuando también me viene bien. No es cuestión de olvidar lo fundamental. Aunque no creía que fuera a vivir. Tanta sangre como había perdido. Vale. Fue un milagro que se recuperara, sí. Por eso tengo que seguir con esta pareja. Para averiguar más cosas. Ya te lo he dicho otras veces, Seba. El saber no ocupa lugar. No como tú. Pero cada vez parece que pesas más. El padre Javier comenzó a andar aturdido calle abajo. No se atrevió a mirar atrás. Se sentía mal dejando a Mara sola ante el peligro. Mientras su hija se dio cuenta de que la superaban en número. Y no tendría opciones de sobrevivir. Pero a pesar de todo, le rezó a Dios para que nadie muriera. Con tanta muerte alrededor, ¿por qué la humanidad seguía empecinada a matarse entre ellos? ¿Qué debía haber hecho esa pobre criatura para que quisieran matarla con tanto afán? Tan perdido estaba en sus pensamientos que casi pisó a un zombie que se arrastraba por la acera. Rezó por su alma y le puló la cabeza. Debía centrarse en su tarea. O al menos, no ir ensoñando mientras caminaba por esas calles tan peligrosas. Fue entonces cuando comenzó a escuchar los disparos a lo lejos. El combate había comenzado. Y seguro que habría muertes. Decidió esperar. El ruido empeoró y pasó a escuchar explosiones. ¿Qué estaría pasando? Parecía una guerra. Poco a poco se dejaron de escuchar explosiones. Aunque podía haber una columna de humo al final de la calle. Y luego los disparos cesaron. Era el momento de realidad. ¿Qué debía hacer? ¿Socorrer a los necesitados? Eso era parte de la fe. ¿Debía seguir las enseñanzas de Jesús? Comenzó a andar despacio. Inseguro. Sin saber lo que podía encontrarse. ¿Correría su vida peligro? Esperaba que no. Pero existía el riesgo. A medida que se acercaba a la zona, la visión era más espantosa. Autos ardiendo y metal esparcido por la rotonda. Además, estaban los cadáveres. Debía de haber media docena o tal vez más. Algunos habían muerto por disparos. Otros, por las explosiones. Pero otros claramente habían sido heridos y luego les habían cortado de oreja a oreja el cuello. Dejándolos ahí para que se desangraran. ¿Cómo podía una persona ser tan cruel? ¿Qué escondía aquella chica? El espectáculo que veía era terriblemente salvaje. ¿Cómo podía haberse cebado tanto en esta gente por mucho que la quisieran muerta? ¿Realmente era apnésica? No había conocido a muchos apnésicos, pero ella lo parecía. No vio el cadáver de Mara por ningún sitio. No sabía si sentirse aliviado o no. Dio la extrema unción a los muertos y luego se aseguró de que no volvieran a levantarse. Era lo más cristiano que podía ser por ellos. Asegurarse de que su alma viajaran a los cielos en paz. Y ya ahí, serían otros los que juzgarían sus acciones. Siguió el rastro de destrucción por una calle y descubrió también un rastro de sangre. Por el tamaño de las huellas supuso que pertenecieran a Mara. Seguramente la habían herido. El rastro de sangre entraba en un edificio. Respiró hondo y comenzó a subir las escaleras guiándose por el rastro. Cuando el padre Javier llegó al piso, tuvo que acusantiguarse al ver la masacre. Los cadáveres apilaban unos encima de otros. ¿Quién era esta chica? ¿Cómo había podido destruir todas esas vidas? Entró lentamente en el piso al ver que ninguno de los cadáveres era el de Mara. Con cada paso que daba, su corazón se aceleraba. ¿Qué le esperaría adentro? ¿Más cadáveres? Anotó mentalmente dar la extrema unción a los demás de la entrada y luego asegurarse de que no volvían a la vida. Pensó en cómo conseguir que no le disparara a nadie por accidente y decidió que lo mejor era anunciar su entrada. Hola, soy el padre Javier dijo levantando la voz tratando de que no sonara muy temblorosa. El sacerdote de antes ¿Hay alguien aquí? Voy armado, pero no soy un peligro. Lentamente avanzó por la casa hasta llegar a lo que parecía ser la sala de estar. Ahí había un cadáver más claramente asesinado con crueldad. Vio a Mara tumbada en un sofá durmiendo placidamente. ¿Cómo podía alguien con una apariencia tan angelical ser en realidad un ángel de la muerte? Se fijó en una segunda figura que estaba de rotillas al lado de Mara. Al principio no pareció hacer caso de la presencia del sacerdote. Se acababa estudiando el cuerpo inerte de Mara y de vez en cuando murmuraba algo que aunque no había nadie se escuchaba claramente o al menos eso pensaba el padre Javier. Carras vio tratando de hacerse notar. La figura misteriosa no iba vestida como los soldados por lo que Javier pensó que no era uno de ellos pero quedaba a descubrir si era un peligro o un viajero. Disculpe soy el padre Javier dijo a modo de presentación. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones? Por primera vez la figura parecía notar al sacerdote y fijó su mirada en él. Un escalofrío recorrió la espalda del cura sin saber exactamente el motivo. La persona en cuestión no parecía ser nadie fuera de lo normal. De hecho su estado era mucho mejor que el del resto de las personas con las que se había cruzado. Incluso diría que estaba aseado y su imagen era bastante normal. En el mundo antes de la invasión zombie eso era algo que daba buena fe. Sí dijo simplemente el extraño y después concentró su atención otra vez en Mara murmurando de nuevo para sí mismo. El padre Javier se quedó unos segundos confuso sin saber qué hacer o decir esperando que le respondiera pero ninguna palabra más salió del desconocido. Volvió a intentarlo. Soy médico creo que puedo salvar a su amiga. Las imágenes iban y venían. breves flashes de cosas incongruentes y sin sentido. Un árbol un incendio un gran incendio mucha gente muriendo gente muerta levantándose y caminando edificios que caían un columpio doc otro doc que no era doc pero era doc barras y estrellas disparos explosiones Mara sabía que estaba soñando pero no conseguía saber el qué. las imágenes sucedían demasiado rápido como para poder centrarse en ellas y era frustrante estaban tan cerca pero cada vez que alargaba la mano para tocarlas se alejaban o se disolvían. Cerró los puños y entonces se fijó que estaba flotando paró el líquido que envolvía su forma no era agua era sangre levantó una mano y vio que todo el brazo estaba rojo miró a su alrededor estaba rodeado de sangre intentó gritar pero comenzó a vomitar ese horrible líquido rojo comenzaba a notar como su cuerpo se hundía en ese líquido rojizo no podía hacer nada por más que moviera los brazos cerró los ojos contó hasta 10 y volvió a abrirlos lentamente ahora estaba en un prado a lo lejos había una casa comenzó a caminar hacia ella y al cabo de unos instantes se encontró debajo de un árbol había un columpio medio colgado una de las cuerdas parecía subir y bajar dirigió la mirada hacia la rama de la que colgaba el columpio una niña estaba encaramada a ella tratando de atar la cuerda del columpio vio a Mara y sonrió bajó de un salto y aterrizó justo delante de ella vaya dijo mirando de arriba abajo a Mara sí que voy a crecer perdona dijo Mara algo confusa ¿nos conocemos? bueno puede que me hayas olvidado dijo sonriendo la niña pero volverse a recordar aunque no te gustara ¿tú eres yo? no tú eres yo yo soy yo y ambas somos una dijo la niña que seguía sonriendo estás gravemente herida pero confío en que te recuperarás todavía nos quedan muchas cosas por hacer pero yo no recuerdo nada la expresión de la niña se entristeció hay cosas que más valdría no ser recordadas los ojos de la pequeña comenzaron a humedecerse pero supongo que sin esos recuerdos no seríamos nosotras Mara Grumpy y creo que ahora tendrías que recuperar el conocimiento Mara alargó el brazo para tratar de coger a la niña que comenzaba a desaparecer de repente notó un gran dolor y sus ojos se abrieron se habían incorporado y el dolor que sentía parecía real miró a su alrededor vio al padre Javier acercarse a ella rápidamente estaba tumbada en un sillón con vendas en varias partes de su cuerpo a su lado había otro hombre que no conocía o al menos no recordaba estaba sonriendo una sonrisa acompañada por unos ojos fríos e inexpresivos ¿te encuentras bien Mara? preguntó el padre Javier acercándose más ella se quedó unos instantes en silencio tratando de organizar sus pensamientos creo que recuerdo cosas contestó Mara lentamente pero todo es muy confuso ¿qué me pasó? el padre Javier trató de explicarle lo que había sucedido eligió no hablar del estado de los cadáveres de los mercenarios que habían ido dejando por el camino me siento confusa dijo Mara tratando de recordar me acuerdo de comenzar a disparar de salir corriendo creo que me alcanzaron pero bueno supongo que ahora no importa todo eso ¿o sí? dijo el sacerdote dime ¿te acuerdas de tu vida antes de todo esto? me vienen flashes a la cabeza imágenes dijo Mara es algo confuso sé que son recuerdos pero todavía los tengo las personas que parecían haberla atendido médicamente intervino la apnesia es un fenómeno muy extraño se dice habitualmente que el propio cerebro lo crea para proteger a las personas de algo malo a pesar de todos nuestros avances sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia supongo que por eso los zombies están tan interesados en los cerebros sabemos tampoco de esa materia gris que ocupa tan poco pero que es tan importante dijo como improvisando aquella particular teoría aunque su tono era seguro creo que había una base militar a las afueras de la ciudad informó Mara lentamente y creo que de alguna manera estoy conectada a la misma a continuación trató de incorporarse a pesar del dolor que sentía el padre Javier quiso detenerla mira has perdido mucha sangre dijo mientras trataba de agarrar sus brazos para que no se levantara y ya estás herida debes descansar y darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere y a tu cerebro también añadió el misterioso benefactor pero puede que ahí estén las respuestas que busco insistió Mara no puedo quedarme aquí estando tan cerca de algo tan importante el padre Javier miró a la otra persona inquisitivamente se encogió de hombros si quiere ir nadie se lo va a impedir aunque me gustaría acompañarles si no les importa por si surgen problemas con sus heridas no quisiera que mi tiempo se echara a perder Mara tomó aliento y se puso en pie el mundo comenzó a girar a su alrededor y volvió a caerse sobre el sofá con una profunda sensación de náuseas cuando el sacerdote trató de ayudarla Mara le indicó que esperara y volvió a ponerse en pie esta vez más lentamente el mundo seguía girando y continuaban con ganas de vomitar pero ahora parecía poder mantener el equilibrio tras un par de minutos comenzó a cobrar su normalidad y decidió quedarse quieta Mara intentó dar un paso o pasos lentamente tratando de olvidar el dolor que recorría todo su cuerpo se mordió el labio inferior mientras daba otro paso y otro tengo un poco de morfina para el dolor Mara negó con la cabeza nada de drogas el dolor me ayudará a recordar que no estoy soñando vamos debo encontrar esa base militar la chica no dijo nada cuando vio los cuerpos en su camino no recordaba exactamente qué había pasado pero si los había matado ella seguro que tenía una buena razón el que no hubiera zombies por las calles hizo que salir de la ciudad no fuera demasiado complicado solo se paraban de vez en cuando por Mara que no estaba ni mucho menos recuperada de sus heridas y que solo se mantenía en pie gracias a su fuerza de voluntad el dolor que sentía en su cuerpo fue disminuyendo a medida que iba caminando o más bien se fue acostumbrando aunque le daba rabia ser tan lenta necesitaba respuestas y creía que en esa base militar las encontraría el problema era que no sabía exactamente dónde estaba la base sabía que existía que estaba a las afueras pero no recordaba el camino era bastante frustrante había avanzado un paso en recuperar su memoria pero no parecía haber servido de nada afortunadamente para todos el buen samaritano pareció saber dónde estaba porque había estado cerca de ahí mientras caminaban hacia su objetivo comenzaron a escuchar explosiones y disparos Mara aceleró el paso a pesar del dolor que crecía con cada paso que daba lo ignoró la base estaba en una llanura y el grupo llegó a un montículo algo alejado al ver lo que había en la base dieron gracias por ello la mayor parte de la llanura estaba llena de zombies que trataban de entrar en la base algunos lo habían conseguido gracias a los cadáveres que se abandonaban en una de las vallas el viento cambió de dirección y les llegó el nauseabundo olor a muerte y a carne quemada al parecer la cerca estaba electrificada y los cadáveres estaban siendo cocinados nadie dijo nada el espectáculo hablaba por sí mismo en medio del patio se había montado una línea de jeeps desde la que disparaban a los zombies que entraban en la base en un número cada vez mayor Mara cogió unos prismáticos que llevaban en su mochila para tratar de ver mejor las explosiones que habían escuchado provenían del exterior de la base donde seguramente habían enterrado minas y a una hora se escuchaba alguna explosión aislada además desde los tejados estaban usando morteros que disparaban munición explosiva contra este extraño enemigo pero matar ese número de zombies era como abatir a hormigas con una escopeta su número hacía irrisorias las vacas que se pudieran causar con cada disparo centró su atención en los defensores y su corazón dio un vuelco al ver a uno de ellos lo conocía desde el fondo de su cerebro le llegaron flashes de imágenes conocí a una de las personas que estaban disparando desde los jeeps debía hablar con ella como fuera comenzó a avanzar pero el padre Javier la agarró dime si puedes saber qué intentas hacer le preguntó al sacerdote alarmado conozco a esa persona dijo Mara señalando hacia la base militar debo de hablar con ella es una locura dijo Javier la llanura está llena de zombies están por todas partes no podrás acercarte a la base y si lo haces corres el peligro de que crean que eres otro zombie y te maten pero debo hablar con ella dijo con voz desesperada puedes responder a mis preguntas ayudarme a recordar y saber quién soy y qué me pasó el padre Javier la agarró con más fuerza sabía que seguramente no hubiera sido rival para ella si no fuera porque estaba débil por las heridas sonrió amargamente pensando que a lo mejor era una señal del más arriba debemos esperar insistió el sacerdote sin amago de dejarla ir ahora no podemos hacer nada salvo mirar mientras tanto su misterioso acompañante se había separado unos metros de ellos y pareció observar la escena en sí misma como si estuviera viendo una película o un documental continuaba murmurando acto que ponía muy nerviosa al sacerdote mara pareció calmarse un poco o al menos dejó de hacer fuerza pero el sacerdote no se pillaba y no la soltó a lo mejor estaba esperanzado a que bajara la guardia para ponerse a correr valle abajo hacia una muerte segura lo siento se disculpó el padre Javier pero no puedo dejar que te suicides de esa manera y menos tan absurdamente no tendría sentido no a estas alturas los pies de mara se dieron y se fueron cayendo al suelo quedándose de rodillas y mirando fijamente la batalla que a unos cientos de metros se estaba llevando a cabo los siguientes minutos transcurrieron en silencio mientras asistían a la defensa del patio de la base militar y al continuo ataque de los zombies el padre Javier sabía que era una defensa desesperada al menos con el número de zombies que había en el grupo de atacantes él mismo parecía perderse en el horizonte era lo más parecido a una plaga divina que había visto nunca en realidad nunca había visto tantos zombies juntos y pensar que solamente eran los zombies de una ciudad cabría en las grandes metrópolis del mundo ¿sería capaz del ser humano de vencerlos alguna vez? lo cierto es que le costaba descubrir los designios de Dios en todo lo que estaba pasando ¿sería cierto lo que se decía y estaría sintiendo el final del mundo? los defensores fueron acorralados por los zombies ya no tenían escapatoria alguna de la garganta de Mara salió un grito ahogado trató de ponerse en pie pero se encontró con los opositores designios del sacerdote que había estado todo ese rato a su lado me temo que lo único que podemos hacer es rezar por un milagro dijo apesumbrado el padre Javier mientras le tomaba una mano y comenzaba a orar en silencio los zombies se fueron acercando poco a poco a los jeeps rodeándolos y dejándolos sin salida alguna salvo la de seguir disparando pero los no muertos seguían siendo demasiado numerosos y gracias a ello pudieron comenzar a arrastrar a la gente que había en los jeeps para matarlos y destrozarlos en un momento determinado la persona que Mara creía conocer fue agarrada por los zombies y no pudo evitar ponerse en pie como un resorte general gritó instantes después el grupo de zombies que había agarrado al general quedó hecho pedazos fruto de una explosión que se había producido en la zona Mara no pudo resistirlo más notó que le fallaban las piernas y luego perdió la conciencia el padre Javier gritó su nombre alarmado los gritos llamaron la atención de su compañante que se acercó a ellos solo se ha desmayado dijo el buen samaritano el shock unido a la pérdida de sangre y el cansancio finalmente le han pasado factura te puedo decir que ha durado más de lo que esperaba es algo fascinante el cuerpo humano ¿no? el padre Javier no sabía cómo tomarse esas palabras exactamente aunque el tono que había usado la otra persona era completamente neutro casi parecía estar disfrutando con todo lo que estaba pasando el sacerdote negó con la cabeza tratando de quitarse esos pensamientos después de todo ¿quién podría disfrutar con todo eso? las siguientes horas pasaron lentamente para el padre Javier veló a Mara durante todo el tiempo y rezó por los muertos en la base militar nadie de los que habían estado en los jeeps se había salvado después de aquello los jeeps se habían explotado ¿lo habrían hecho aposta para impedir que sus compañeros corrieran la misma suerte que los invasores? el sacerdote no podía apartar la mirada de lo que pasaba en la base estaba asistiendo en primera fila el posible final de un emplazamiento de seres vivos ¿habría alguna posibilidad para los humanos? si una base militar no había podido resistir el avance de los muertos ¿qué posibilidad podía tener un grupo de civiles? de repente un estruendoso ruido comenzó a escucharse y los zombies que había en el exterior de la base comenzaron a ser destrozados por las explosiones mar abrió los ojos despertando por el ruido lejano que iba creciendo se incorporó con la ayuda del sacerdote y desde la lejanía vio como unos tanques aparecían en el horizonte para posteriormente entrar brevemente en la base militar pasar por encima de los zombies y no dejar rastro de ninguno mientras tanto los soldados se afanaban en acabar con los pocos que quedaban dentro de los edificios decidió que era el momento de volver a casa y saber cómo se encontraba el mundo del que había sido apartada el padre Javier ayudó a Mara a ponerse en pie creo que es un buen momento para seguir moviéndonos dijo Mara mientras se incorporaba parecía que el peligro había pasado ¿estás segura? preguntó dubitativo el padre Javier puede que todavía estén nerviosos por el enfrentamiento supongo que si nos ponemos a gritar y dar voces que nos identifiquen como humanos podremos pasar por personas normales ¿no? dijo Mara nunca he visto un zombi hablar después de todo escucha ¿seguro que te encuentras bien? preguntó preocupado el sacerdote lo recuerdo todo dijo Mara parece que las horas que he pasado inconsciente han ayudado a que mi cerebro ponga en orden los recuerdos que aún tienen sentido para mí fascinante dijo la acompañante que se acercó a ellos al ver que se preparaban para marcharse supongo que con todo lo ocurrido hoy en combinación con las heridas y los golpes emocionales han reseteado el cerebro y te han permitido recuperar tus recuerdos claro que lo mejor no es así Mara se le quedó viniendo un poco incómoda ante esas últimas palabras ¿qué quieres decir? bueno puede que no sean tus recuerdos respondió sonriendo verás el cerebro puede fabricar recuerdos para rellenar vacíos o para esconder los verdaderos como ya he dicho el cerebro es un instrumento fascinante y misterioso y nunca sabemos qué hace o por qué lo hace entonces me estás diciendo que mis recuerdos son falsos bueno no necesariamente sabes se repitió pero estaría bien que pudiéramos corroborarlos entonces no hay problema respondió Mara yo trabajaba en esa base militar y si no fuera así preguntó algo incómodo el sacerdote bueno ¿qué es lo peor que puede pasar? preguntó Mara un tanto sarcástica que nos arresten nos encierren en unas cómodas celdas y nos den tres comidas diarias mientras nos protegen de los peligros de allá afuera o que nos obliguen a quitar el puré de zombies que han quedado después de los tanques que han pasado por allí señaló el sacerdote bueno eso será para ustedes dijo sonrindo Mara yo estoy muy herida de gravedad sería cruel hacerme trabajar en mis condiciones además de que soy una mujer el padre Javier no dijo nada Mara parecía estar de mejor humor pero intuía que solo era una máscara para no derrumbarse mientras descendían hacia la base estuvo escuchándola hablar del misterioso general su superior un buen hombre casado con su trabajo y su carrera íntegro y que siempre pensaba en el personal debajo el sacerdote trató de cambiar el tema a menudo ya que se notaba que a Mara le dolía hablar de su superior al que había visto morir y volar en pedazos defendiendo la base en primera línea pero no tuvo mucho éxito al fin llegaron a la entrada de la base militar el padre Javier agitaba los brazos y gritaba que estaban vivos para tratar de que no les dispararan en la entrada de la base se encontraban varios soldados y civiles tratando de limpiarla los dos que estaban en guardia vigilando que no hubiera zombies vivos entre los restos o se acercaran por sorpresa más vieron al el Mara y les dieron el alto sin dejar de apuntarles con sus armas capitana grumpy preguntó uno de los soldados mostrándose sorprendido al verla creíamos que estaba muerta si las noticias sobre mi muerte fueron prematuras y fallidas respondió Mara aunque no será porque no les he dejado de intentar el otro soldado miró a su compañero algo incómodo la conoces le preguntó finalmente primer soldado estaba destinada a esta base antes de que el mundo se volviera loco da igual quien sea dijo el otro soldado tenemos órdenes de no dejar a nadie no autorizado y quién decide quién está autorizado preguntó Mara algo molesta con el soldado ambos soldados agacharon la cabeza abatidos el general y un civil llamado henry respondió el primer soldado finalmente supongo que ahora bueno supongo que será cosa del sargento hasta que se decida otra cosa Mara esperó mirando a los soldados estos parecieron capturar su mensaje y uno de ellos llamó al sargento a través del walkie talkie que llevaba éste llegó al cabo de varios minutos a la salida con mala cara interrogó con la mirada a los soldados buscando el motivo que le habían hecho haber sido requerido y apartado de todas sus funciones miró al grupo de recién llegados que estaban al lado de los soldados ¿quiénes son? preguntó secamente sin ocultar su malestar el soldado que había reconocido a Mara tomó la iniciativa es la capitana Mara Grumpy sargento dijo a modo de presentación estaba destinada en la base cuando comenzaron a aparecer los zombies su unidad fue asignada a una ciudad cuando no sabíamos nada y se creía que todo era fruto de altercados violentos el sargento miró fijamente a y luego al resto del grupo le señaló con un Javier comenzó a presentar Mara un sacerdote que encontré el otro día recorre la ciudad matando los zombies y esta otra persona bueno no sé su nombre no nos hemos presentado formalmente pero me ha salvado la vida estaba herida y por lo visto tiene amplos conocimientos médicos así que ninguno de ellos es un amigo del pasado dijo el sargento que seguía sin apartar la mirada de la figura de Mara no sé nada de mi unidad contestó ella perdí la memoria cuando la ciudad en la que estábamos destinados desapareció la he recuperado hace poco aunque por lo que he visto no sé si valga algo o eso bien creo que he escuchado suficiente dijo el sargento endureciendo su rostro soldados detengan a esta mujer por crímenes contra la humanidad y genocidio capítulo 11 el principio del fin parte 3 hola doc dijo a modo de saludo la voz al otro lado del teléfono tengo buenas y malas noticias doc se encontraba en el bosque que rodeaba la fortaleza medieval que servía de refugio a un grupo de personas que trataban de sobrevivir al al alzamiento de los muertos no le hacía gracia estas escapaditas para comunicarse con sus aliados pero era eso esperar a que volvieran a mandar a otro inepto a espiarlos si si muy gracioso mira no estoy de humor respondió doc así que va el grano tenemos a su amiguita dijo la voz prisionera prisionera preguntó doc incrédulo lo que tienen que hacer es matar rey punto no creo que sea tan complicado o si habló y destruyó una ciudad entera para acabar con ella y falló no señaló la voz la verdad es que no es nuestra prisionera está en su propia base militar por lo visto sobrevivió al grupo que mandamos bueno entonces seguro que no eran tan buenos como usted creía dijo doc a modo de reproche molesto por toda aquella verborrea y cómo piensan matarla bueno eso puede ser complicado sabe dijo la voz está en una base rodeada de militares es cierto que nadie creará su historia y que la versión que hicimos correr nosotros parece haber funcionado pero poner en peligro a nuestro contacto por esa mujer el grupo está de acuerdo conmigo y cree que es mejor esperar además de ahí no se va a mover la verdad es que sigo pensando que deberían mandar un ataque aéreo sobre esa base y matarla creo que ese odio visceral contra esa mujer lo ciega mucho doc señaló la voz lo cierto es que es un simple grano en una enorme playa ni siquiera se puede considerar una molestia y aún así escapado con uno de sus equipos replicó doc más le vale no menospreciarla como yo hice parece tener muchos recursos solamente fue suerte dijo la voz nada más céntrese en sus estudios y déjenos a nosotros los demás bueno y cuánto tiempo más esperarán preguntó doc creo que ya va siendo hora de acabar con esos malditos zombies de una vez nuestro objetivo se ha cumplido el grupo lo está debatiendo respondió la voz y seguramente no tardaremos mucho en poner en marcha los mecanismos para volver a recuperar las ciudades así que usted podrá volver a la tranquilidad de su laboratorio bueno eso espero dijo doc este sitio comencé a ser aburrido nunca pasa nada interesante y el gordo del informático está acabando con mi paciencia no entiendo cómo alguien como él pudo sobrevivir el padre javier se encontraba disfrutando de la comida en el comedor central de la base militar en la semana que llevaba ahí se había convertido en una especie de celebridad entre que había llegado después del ataque zombie que era un sacerdote que según había contado iba por las ciudades matando zombies y que había llegado con la infame mara grumpy la destructora de ciudades la gente estaba encantada de escuchar sus historias por norma general tanto los militares como los civiles no tenían muy buenas bien para mara todavía no había podido hablar con ella desde su encarcelamiento había insistido vehementemente que el sargento le diera alguna información pero este se la negó en todo momento pero por fin aquella mañana había obtenido permiso para visitarla por la tarde después de la comida estaba impaciente por escuchar su versión de la historia había pasado poco tiempo con ella pero le costaba imaginar que un ser humano fuera capaz de hacer las cosas que decían que ella había realizado acabó la comida y fue a dar una vuelta para hacer tiempo dentro de la base ya no quedaba rastro de los zombies invasores fuera todavía quedaban trozos de ellos que iban siendo recogidos por carretillas y palas y llevados a uno de los enormes fosos que se habían construido para quemar los restos enterrarlos no era una opción existía la posibilidad de que sus restos pudieran ser tóxicos y acabaran amenazando la vida de las personas del lugar cuando llegó la hora se dirigió decidido hacia la parte en la que mantenían detenida a Mara no sabía qué esperar al reencontrarse con ella pero su deber como cristiano era escuchar su versión de los hechos perdieron de vista justo antes de que entrara en el recinto un soldado se le unió se trataba de uno de los soldados que les había recibido hace una semana el que conocía a Mara buenas tardes padre dijo el soldado a modo de saludo espero que se acuerde de mí nos vimos cuando llegó a la base soldado José Ortiz el sacerdote sintió con la cabeza dime qué puedo hacer por ti hijo mío Ortiz le indicó al sacerdote que parara un momento fuera de alcance de los sentinelas me he enterado de que va a ver a la capitana y me preguntaba si podría acompañarlo ¿hay algún problema para que no puedas ir tú solo a verla preguntó con cierta curiosidad el sacerdote bueno el sargento ha prohibido que la prisionera tenga y cuando escuché que le habían dado permiso a usted bueno el padre Javier miró al cielo que no tenía ninguna nube mientras pensaba en lo que hacer lo cierto era que no quería estar a malas con el sargento y seguro que se enteraría que había entrado acompañado pero por otro lado el comportamiento del sargento no había sido humanitario precisamente bien acompáñame ya se me ocurrirá alguna explicación que ver sobre su presencia dijo finalmente el sacerdote mientras reanudaba la marcha los sentinelas miraron de arriba bajo al padre Javier esperando que sacara algún arma de su sótana sonrió al ver a los sentinelas ponerse en guardia ante su presencia creo que el sargento me ha dado permiso por hablar con la prisionera dijo tratando de aparentar inocencia los no he pensado que sería mejor entrar acompañado dijo sin perder la sonrisa en caso de que la prisionera se pusiera violenta no quiero que ustedes dejen de vigilar la entrada y causar las molestias este amable compañero suyo se ha prestado a protegerme los soldados se intercambieron miradas ninguno esperaba ningún problema y tampoco querían que le pasara nada al sacerdote así que lado y un largo pasillo que la recorría las celdas consistían en un aseo y un camastro únicamente y una fila de barrotes a modo de puerta mar estaba tumbada en el camastro con la mirada perdida en el techo cuando llegaron el padre Javier y el soldado Ortiz y al principio no parecía notar su presencia ¿Te encuentras bien Mara? preguntó el Javier creí que eras el sargento de nuevo es un poco pesado la verdad dijo resoplando el sacerdote buscó con la mirada una silla o algo en la que sentarse y poder hablar cómodamente pero al parecer el sargento no había sido tan amable parece que estás mejor que la última vez que nos vimos señaló finalmente es lo que tiene descansar en una cama decente y tres comidas al día respondió Mara que recuperas las fuerzas como ya lo dije un sueño hecho realidad el padre Javier esbozó una leve sonrisa luego volvió a poner gesto serio dicen que has hecho cosas muy graves Mara no pareció muy preocupada eso es lo que dice el sargento señaló no deja de darme la lata para que firme una declaración de culpabilidad y así me dejará libre o al menos no me mataría es cierto entonces preguntó el sacerdote preocupado mataste a todos los habitantes de una ciudad y luego la redujiste a cenizas eso dicen que hice dijo Mara suspirando claro que mis recuerdos son otros y mi versión también pero para lo que sirve aquí dentro el sargento no parece interesado en conocer la verdad Ortiz aprovechó para intervenir la verdad es que el sargento no es una persona muy apreciada aquí adentro dijo fue trasladado a la base poco antes de que nos asignaran a la defensa de las ciudades y ahora parece creerse el amo y por encima de los rangos de todos algo habrá que hacer entonces para resolverlo no dijo Mara con tono indiferente el padre Javier aprovechó la cercanía de la pared para recostarse lo cierto es que la gente no sabe qué pensar dijo finalmente no han escuchado tu versión no te conocen y en estos momentos lo que no hay son medios de comunicación estaré bien escuchar tu versión de los hechos y así tratar de averiguar qué pasó Mara se incorporó inesperadamente haciendo que el sacerdote se pusiera derecho y dejara de apoyarse en la pared maldita sea dijo Mara con la cara roja de ira seré estúpida no puedo quedarme aquí debo parar a Doc Ortiz y Javier se miraron confusos joder Mara se puso en pie y comenzó a caminar nerviosa por la celda no puedo permitir que Doc vuelva a escapar maldito cabrón todo este tiempo a mi lado haciéndose pasar por mi amigo y camarada sabandija inmunda cuando le ponga las manos encima pero antes debo de salir de aquí Mara se acercó a los barrotes de la ventana y los estudió luego se acercó a los de la puerta e hizo lo mismo desde luego parecían sólidos les dio una patada a causa de la impotencia que sentía en ese momento podrías podrías explicarnos a los profanos quién es Doc y qué está sucediendo le interrumpió el sacerdote Mara respiró hundo y se acercó a la puerta Doc fue el que destruyó la ciudad dijo Mara furiosa estaba llevando a cabo un experimento en la ciudad dejando que los zombies la tomaran que mataran a sus habitantes y no trabajaba solo cayó durante unos segundos cuando el ejército intervino hizo todo lo que pudo para obstrucalizarnos la voz de Mara se volvió cada vez más tensa dejó morir a mis subordinados sabía lo que pasaba y jugó con nosotros y cuando yo no le divertimos mandó bombarder la ciudad y no dejar rastro de testigos que pudieran decir lo que había pasado mató tanto a los zombies como a la gente que quedaba fue terrible de ese modo perdí la memoria luego se dio un leve golpe en la frente seguro que fue ese cabrón el que mandó al grupo de mercenarios con el que nos encontramos en la ciudad seguro que tenía miedo de que recuperara la memoria y como mientras estuviera acompañada o en el castillo no podía hacer nada aprovechó su oportunidad cuando me separé del grupo no parece que le tengas mucho cariño señaló el sacerdote créanme Javier si alguien merece quemarse en el infierno por el resto de la eternidad ese es Doc maldita sea estaba tan feliz recordando cosas que se me olvidó lo más importante bueno tal vez si nos explicaras qué fue lo que pasó tu versión de los hechos señaló amablemente el padre Javier tal vez podríamos comprender mejor las cosas durante la siguiente hora Mara les explicó con pelos y señas lo que había pasado desde el primer momento en el que habían puesto el pie en la ciudad no se dejó ningún detalle por escabroso que fuera Javier y Ortiz se escuchaban en silencio sin interrumpirla por fin llegó la parte en la que la ciudad era engullida por las llamas entonces dijo lentamente el sacerdote no sabes qué les pasó a los soldados y los camiones con supervivientes seguramente murieron dijo Mara furiosa debieron ir a otra ciudad buscando refugio y seguro que encontraron la muerte a manos de los zombies al menos nunca me he cruzado con alguien que me conociera bueno tal vez podría haber sido por casualidad no señaló el padre Javier el no cruzarte con otros supervivientes o tal vez el tal Doc lo haya impedido de alguna manera grupo sobre Doc a saber qué tiene pensado hacer con ellos y si se entera de que si coviva y ha recuperado la memoria no quiero ni pensarlo dijiste que no actúa solo señaló Javier tenía la ayuda de la alcaldesa de la ciudad dijo Mara la muy perra vendió a sus compatriotas para asegurarse un lugar en el nuevo orden mundial que tenía que salir además contaba con la ayuda de altos mandos del ejército bombarder una ciudad no es una cosa sencilla precisamente y mencionó otras personas poderosas el padre Javier se quedó un momento en silencio pensativo les habían llegado rumores sobre los movimientos de la santa sede negociando con gobiernos y peces gordos pero no había podido averiguar nada sobre el tema realmente podría ser que la santa sede estuviera asociada con este tipo de gente Ortiz también se había quedado pensativo podría ser que el sargento estuviera en el ajo que formara parte de esta conspiración preguntó finalmente quiero decir no es muy normal eso de ofrecer a alguien un trato por una confesión escrita y luego dejarlo marchar además llegó justo antes de que el mundo se fuera por el que recuperaron la memoria dijo alarmada Mara más razón para salir de aquí sin perder un momento hay vidas en peligro no puedes salir de aquí pegando tiros si lo sabes dijo el padre Javier nervioso así no vas a conseguir nada tal vez pueda conseguir convencer al buen sargento para que nos de marchar y que sea Dios quien te juzgue solo hay una manera de tratar con este tipo de gente dijo amenazantemente Mara y no es mediante palabras no soy el único que la recuerda capitana y que no cree lo que se dice de usted confesó Ortiz correré la voz entre los demás y juntos pensaremos en un modo de sacarla de aquí usando el método que sea esa misma noche mientras Mara le daba vueltas en la cabeza a la manera de salir a la base un ruido le llamó la atención pocos segundos después una persona aparecía y se quedaba delante de la celda Mara la miró con curiosidad la luz de la luna se colaba por la ventana de una celda y le permitía ver a la persona que se había colado irregularmente en el edificio una mujer no he pedido ningún masaje dijo con tono descuidado Mara y no creo que éstas sean horas para hacer las habitaciones así que este es el humor de la infame capitana Mara Crumpy la destructora de mundos yo no lo calificaría de humor dijo Mara y creo que de universos es más espectacular para estar en una situación tan grave no parece preocupada o si Mara se permitió sonreír está hablando con alguien que perdió la memoria y ha sobrevivido hasta ahora de esa manera estar aquí encerrada es un cambio agradable le aclaró Mara quiero decir puedo dormir sin preocupación de que un zombie se coma mi cerebro me dan comida y agua y tengo mi propio servicio comparado con como estaba hace unos días esto en verdad es el paraíso aunque le puedan poner delante de un pelotón de ejecución ¿no? vamos no sea tan agorera seguimos estando en una democracia con jueces abocados y esas cosas ¿no? bueno depende de a quien le pregunte dijo sombría la mujer si sobrevivimos puede que se encuentre con un mundo diferente al que recordaba eso es seguro dijo sonriendo y en un tono cínico Mara ahora se notará más que nunca esos políticos que sin olvidar a los defensores de los zombies que aseguro que en verdad lo sabrá continuó Mara y pedirían que no los matemos que son seres vivos y que tenemos que respetarlos ahora que lo pienso no creo que el mundo cambie mucho supongo que estará preguntándose quién soy y qué hago aquí no no realmente contestó Mara tranquilamente está viva y habla así que no es un zombie si me quiere matar poco podré hacer para impedirlo claro que preferiría que fuera con una bala y no de aburrimiento mi nombre es samantha dijo a modo de presentación la mujer antes de la invasión zombie trabajaba en la seguridad privada después de pasar unos años sirviendo en el ejército y quiero saber la verdad dígame cómo entró samantha preguntó Mara mientras se recostaba en su catre realmente no le preocupa lo más mínimo lo que le pase o si insistió sam qué quiere que le diga preguntó algo como él es Tamara que estoy metida en medio de una conspiración mundial y que por saber de su existencia mi vida corre peligro que el grupo con el que estaba tiene un traidor en sus filas y no puedo avisarles es eso lo que quiere escuchar que me siento impotente estando aquí encerrada pues prefiero tomármelo con filosofía y no tratar de pensar en ello respondiendo a su pregunta dijo sam me he colado aprovechando el cambio de guardia nocturno como ya le he dicho estuve en el ejército y sé cómo funcionan estas cosas se ha tomado problemas demasiado graves para venir a verme señaló Mara y me temo que la verdad que busca no la encontrará aquí más que nada porque eso de la verdad está nunca le han dicho que habla demasiado y en realidad no dice nada preguntó sam que comenzaba a estar molesta con la actitud de la prisionera y se notaba a punto de perder la paciencia si me lo han dicho pero como es mi modo de relajarme tendrá que sufrirlo si quiere obtener respuestas dígame que sabe de los zombies que atacaron la base militar preguntó sam respirando que posiblemente fueran culpa mía dijo mara lentamente un grupo de mercenarios soldados de fortuna cazarrecompensas o lo que fueran me querían muerta y parece que para tener un campo de casa tranquilo decidieron echar a todos los zombies posibles de la ciudad para que no interferieran con su misión y parece que acabaron aquí y por qué querrían matarla volvió a preguntar sam digamos que en mi última misión vi y escuché más de la cuenta además soy un capo suelto así que mi amigo murió por su culpa le acusó sam podría decirse que en cierta manera sí y qué fue lo que vio y escuchó que provocó esta reacción continuó preguntando la otra digamos que gente poderosa estaba jugando con zombies antes de que la sociedad en general supiera lo que estaba pasando así que no se volvió loca y ordenó a su personal disparar contra civiles indiscriminadamente ni mandó luego bombardear la ciudad con la excusa de que estaba llena de zombies para deshacerse de las pruebas o sí qué perceptiva asintió Mara recostándose aparte que no tiene lógica alguna para la gente que ha servido en el ejército cualquier soldado sabe que porque no creo que sea solo por tu amigo mi novio era oficial de policía en esa ciudad dijo con un tono lúgubre Sam Mara bajó la cabeza lo lamento dijo en voz baja seguro que murió quiero decir cuando me enteré del bombardeo ordené evacuar la ciudad Sam negó con la cabeza y sonrió tristemente me mandó un mensaje diciendo que se quedaba hasta poder sacar a la gente Mara se incorporó entonces ya sabía lo que pasó en la ciudad dijo al confadado a Mara no conocía los detalles le aclaró Sam pero sabía que lo que fuera que había ocurrido no era normal aún así podría seguir vivo dijo débilmente Mara Sam volvió a negar con la cabeza no él está muerto y entonces a qué ha venido el interrogatorio preguntó molesta Mara quería saber a quién debió buscar para hacer repagar sonrió tenebrosamente Sam y parece que mataré dos pájaros un tiro pues buena suerte hermana contestó irónicamente Mara dudo que consigas acabar con la gente que ha orquestado todo esto incluso dudo que puedas acercarte a nadie antes de que acaben contigo la verdad es que creía que podríamos trabajar juntas no creo que tampoco le tenga aprecio a la gente que en este momento está planeando su muerte Mara miró con curiosidad a Sama digamos que el sargento no es del todo apreciado en la base ni siquiera el general y Henry mi antiguo jefe le tenían especial aprecio cuando comenzaron a pasar cosas extrañas el general ordenó vigilar todas las comunicaciones y solo los oficiales de comunicación estaban enterados de esa orden por lo visto el sargento ha estado muy comunicativo estos días y ha usado canales no oficiales para ello si sospechaba que no era un tipo limpio respondió Mara ni siquiera se molestaba en disimular Sam se llevó la mano al bolsillo y Mara pensó por un momento que iba a sacar un arma pero en cambio sacó algo metálico que no acertaba adivinar qué era se lo lanzó a través de las rejas ya no aterrizar en la ropa de la cama Mara tomó el objeto una llave miró interrogativamente a Sam es la llave de la celda la aclaró Sam podemos salir en el mismo sitio por el que he entrado Mara estudió la llave y sonrió gracias pero me temo que no puedo irme cómo preguntó sorprendida Sam si se queda aquí su vida corre peligro es un pato enjaulado no te preocupes no tengo planeado quedarme el problema es que ya hay planes en marcha para ayudarme además le debo una entrevista al sargento hablé con el sacerdote y usted debería hacerlo dígale que en el cambio de guardia esté preparado y que traiga ayuda tengo que llevarme un recuerdo de este sitio dijo sonriendo Mara misteriosamente Mara durmió el resto de la noche sin más interrupciones en su mente los planes y las ideas bullían no habían tenido tiempo realmente para planear su fuga pero si lo que Sam le hacía sentido era mejor si aceleraban las cosas cuanto más lejos de otras personas estuviera menos riesgo de morir corrían estas a la mañana siguiente el apareciendo el sargento la sacó de sus pesadillas aunque no planeaba agradecérselo buenos días mi carcelero favorito dijo Mara poniéndose en pie y acercándose a la puerta de la salda hoy no escupiste en mi desayuno la verdad es que no sé que te has estado tan feliz dijo el sargento rock malhumorado Mara sonrió y agarró los barrotes con sus bueno tenía la intención de sacarte información continuó sonriendo y decidí que pasaba de seducirte la verdad es que prefiero golpearte para obtener la información que necesito y mientras decía esto abrió la puerta violentamente golpeando con ella el sorprendido sargento el cual quedó inconsciente en el suelo con el rostro sangrando Mara salió tranquilamente de la celda y lo cacheteó qué poca resistencia dijo Mara para sí misma y yo que esperaba poder golpearte personalmente después de desarmar al sargento y usar las esposas que llevaba para presionarlo aprovechó para darle una patada en entrepierna ya esto es solo el avance le susurró a la oreja mientras la mordazaba cuando Sam el padre Javier y el soldado Ortiz llegaron se encontraron con Mara bebiendo tranquilamente mientras el sargento Rock trataba de soltarse cuando les vio aparecer se quedó parado y sus ojos parecía que iban a salirse de las corbitas les gusta preguntó Mara señalando al sargento a mí me ha gustado tanto que me lo llevaré de recuerdo todos se quedaron mirando a Mara como si hubiera perdido el juicio no esperarías que la interrogara en este sitio ¿o lo que le tengo planeado si no habla necesita un sitio tranquilo y apartado Sam fue la primera en reaccionar así que esta era la sorpresa de la que hablabas conozco un par de sitios tranquilos donde nadie escuchará sus gritos el padre Javier no podría creerse lo que estaba escuchando hablaban de torturar a una persona se preguntó hasta dónde llegaría la crueldad humana y fue entonces cuando notó el ligero olor de la carne de zombie quemada que llevaba al aire nunca pensé que me lograría de cargar con un peso muerto dijo sonrí de Ortiz mientras se preparaba para cargar al sargento los soldados están preparados para seguir sus órdenes y marcharnos de la base capitana Mara miró con seriedad a Ortiz eso no va a ocurrir nuestro deber pero capitana comenzó a quejarse Ortiz no hay peros que valgan le interrumpió Mara qué les pasará a las personas que están aquí si vuelven los zombies quiere dejarles a su merced qué clase de persona seríamos bueno entonces tomará el mando de la base no preguntó esperanzadamente Ortiz eso sería una locura respondió Mara sería poner una diana a la base no no puedo quedarme y poner en peligro a la gente que vive aquí creo que cuando el sargento desaparezca esta base ganará mucho y no tendrán más problemas y si viene alguien preguntando por él murió a manos de los zombies durante una patrulla rutinaria dijo sombríamente Mara mientras miraba al sargento que le devolvía la mirada con cierto terror así que nadie le buscará y creerán que está muerto realmente poco en esos momentos se encontraba desierto por el camino nadie le prestó mucha atención era frecuente ver a soldados cargar con todo tipo de cosas y nadie conocía a Mara por lo que las únicas interrupciones que sufrieron fueron las de algunas personas que se cruzaron saludando al sacerdote cuando entraron en el garage Sam señaló varios vehículos son propulsados por un motor híbrido cortesía de mi jefe silenciosos potentes y casi no requieren gasolina gracias a sus cargadores solares y de recuperación de energía únicos en el mundo preguntó con cierta curiosidad Mara prototipos los japoneses están todavía una década por detrás de conseguirlos dijo Sam orgullosa mi jefe es era un genio bien hay que cargar uno de los vehículos rápidamente dijo Mara con voz autoritaria no hay que correr riesgos y arriesgarnos más de la cuenta mientras los soldados comenzaban a moverse el padre Javier se llevó aparte a Mara realmente tienes la intención de torturar a este hombre preguntó en voz baja el sacerdote ellos han hecho cosas peores contestó irritada Mara han matado a miles de personas sin miramientos y mire lo que le hicieron esta base simplemente para poder matarme que los paremos y si para eso debo acabar con el infierno siendo yo misma en el infierno y así sea no creo que haya mejor excusa que la vida de otros para sacrificarla de uno mismo el padre Javier suspiró pensativo sin decir nada le dio vuelta al asunto durante unos minutos estaba claro que no iba a hacer cambiar de idea Mara pero le venía a la mente el dicho de que el camino hacia el infierno estaba pavimentado por buenas intenciones al fin se unió al grupo que se había formado alrededor de uno de los vehículos bien cuál es el plan intervino interrumpiendo el intercambio de historias que se estaba llevando a cabo entre los reunidos ir al castillo comenzó Mara haciendo una breve pausa al darse cuenta de que las personas a su alrededor no sabían qué se estaba refiriendo el castillo es un refugio en el que vive un grupo de personas con la idea de resistir allí hasta que esta plaga pase allí es donde se encuentra Doc el cabrón que se cargó la ciudad después de cansarse de jugar con ella y tienen una mazmorra muy hermosa con muros muy gruesos de piedra todavía conservan un perfecto estado de diversas herramientas de tortura Mara observó cómo le cambiaba la cara a Sam el castillo el que está dirigido por G el informático preguntó a la armada esta Mara asintió con sorpresa joder yo conozco a ese Doc tuyo dijo entre asombrada y enfadada estaba en el comité de recepción cuando G estaba a cargo de la base antes de que general volviera le cayó mal desde el principio a Henry al parecer Doc no era muy fan de la ciencia ficción Mara no salió de su asombro y se mantenía en silencio escuchando finalmente y todavía visiblemente alterada consiguió hablar cómo es posible que conozcan a Gerald preguntó asombrada Henry había servido en esta base bajo las órdenes del general le explicó Sam así que estar unas semanas en un refugio de casa decidimos probar suerte en la base no esperábamos encontrarnos con nadie pero al parecer Gerald había conseguido los códigos de la base para acceder a la mayoría de los edificios al principio Henry no confiaba en Gerald porque no sabía sus motivos para hacerse con la base pero con el tiempo ambos hicieron migas y comenzaron a planear el futuro sabiendo que no era adecuado usar la base como refugio principal Mara asintió con la cabeza una base militar es una pieza codiciada en tiempos de apocalipsis sobre todo para los saqueadores un lugar donde conseguir armas municiones comida asintió Sama ellos llegaron a la base con la misma conclusión así que comenzaron a buscar un refugio más adecuado para sentar una remoto poco conocido de difícil acceso pero que podría permitir a la gente vivir y rehacer sus vidas el proyecto ideal de estudio para Doc dijo Mara como resentida y zasqueada la vida bajo la amenaza zombie el resurgir de la humanidad de tanto en tanto íbamos mandando refugiados a la base del castillo continuó Sam después de comprobar que eran válidos para la oportunidad y no tenían intenciones ocultas de esa manera los podíamos tener más a salvo Mara estaba furiosa y mientras tanto Doc se aprovechaba del trabajo de los demás y su sacrificio más razón para darse prisa y avisarles no podemos dejarlos en manos de ese carnicero cuando se canse de ellos puede que también decida hacerles desaparecer el padre Javier mantenía un semblante de incredulidad es complicado pensar que existe una persona tan cruel pues créalo Javier respondió Mara existe el mal en la tierra y no es solo una quimera Mara volvió su tensión a los vehículos y torció el gesto si estos vehículos son tan buenos como dices no podemos dejarlos aquí dijo finalmente mirando a Sam otra gente podría aprovecharse de este descubrimiento en su beneficio o peor aún destruirlo para que nunca vea la luz Sam se quedó unos instantes en silencio mientras pensaba en las palabras de Mara es cierto que el mundo estaba al borde del caos por el petróleo dijo dubitativa pero pensar en que quisieran silenciar este invento por dinero bueno si lo pienso mejor es cierto que hay directivos en este negocio que venderían a sus hijos para obtener beneficios tal vez deberíamos esconder los que la cuestión es y ahora qué señaló Sam debemos abandonar la base inmediatamente respondió Mara ir al castillo para avisar a la gente y tratar de obtener toda la información que podamos del sargento y de Doc y luego ya veremos Ortiz sacó un mapa de uno de los bolsillos de su uniforme y lo puso sobre el capo el grupo comenzó a estudiarlo mientras Mara observaba pues en el mapa no parecía gran cosa puso sus dedos sobre su punto un punto de interés si no veo y errada el castillo se encuentra en esa zona informó no debe estar en el mapa porque todavía no era una atracción turística ni un punto de interés seguramente son entre ocho y diez horas de viaje velocidad máxima por autopista dijo dubitativa Sam todo un viaje Sam pensó durante unos instantes y luego se dio una palmada en la frente y sonrió podríamos llamarles por teléfono dijo sonriendo todos se quedaron sorprendidos mirando y ella se sonrojó lo siento lo acabo de recordar Henry y Gerald se comunicaban usando un teléfono vía satélite intercambiando noticias y anécdotas bueno y dónde está ese teléfono preguntó Mara con urgencia supongo que estará Sam hizo una pausa en la habitación de Henry lo siento no he estado ahí desde que murió el padre Javier ofreció acompañar a Sam a buscar el teléfono y ofrecerle cierto apoyo moral ella asintió y aceptó la oferta Ortiz y Mara continuaron haciendo planes igualmente debemos irnos de la base dijo Mara y antes de que diga nada soltado una vez las cosas se calmen pensaré en avisarle para que se una a la revolución si hay alguna revolución a la que unirse Ortiz sonrió por cierto capitana dijo Ortiz tímidamente su habitación sigue tal y como la dejó Mara no pudo evitar sonreír débilmente entonces tal vez pueda hacerme el favor de pasarse por allí y recoger mis cosas le pidió creo que no sería buena idea dejarme ver demasiado y menos entrar en la habitación de una fugitiva buscada y odiada Ortiz se cuadró y salió a paso ligero lo que hizo que Mara se quedara sola y en silencio mientras otros soldados cargaban los vehículos con víveres y armamento ¿qué esperaba conseguir con esta casa? ¿vengar a los muertos? justicia? no se había parado a pensar en ello actuaba por instinto sin pararse a pensar el general Smith siempre le insinuó que eso era tanto su punto fuerte como el débil se sentó sobre el capo de uno de los vehículos todoterreno para estudiar detenidamente el mapa de la zona su mirada recorrió todo el terreno que había ido explorando a lo largo de esos años ahí estaba el bosque en el que había muerto el espía y la desaparecida ciudad a manos de Doc y la otra ciudad en la que casi había muerto nada más perder la memoria o la otra en la que también había casi muerto a manos de los mercenarios definitivamente iba a tener que evitar pasar por esos lugares pues eran una amenaza para su vida se preguntaba qué haría a partir de ahora que había recuperado su memoria limpiar su nombre desde luego lo que fuera que est un d que , lo que te que to lo que Gracias por ver el video.